El Festival de Tango va a tener dos noches de galas, que va a ser el 21 y 22 de julio, en nuestro anfiteatro municipal, pero nosotros lo que estamos proponiendo es la experiencia tango, todo el mes de julio va a haber distintas actividades en la ciudad, con café tango, con expo tango, con milongas, con las vidrieras decoradas, con las casas decoradas, para que el turista o el que se quiera acercar pueda vivir en todo el mes esta experiencia tango, llegando a culminar en lo que va a ser el festival, con sus dos noches de galas, y con un broche que también al terminar el festival, una milonga que vamos a llevar adelante dentro del anfiteatro municipal, que el año pasado ha dado un resultado espectacular y creemos que hoy es un atractivo más de nuestro festival. ¿Y qué sorpresas van a encontrarse, aparte de esta milonga, al final, en este festival, en esta nueva edición del festival? Bueno, venimos a presentar los artistas, artistas internacionales, artistas nacionales, artistas locales también de la falda que han triunfado nacionalmente, yo creo que es una puesta en escena realmente muy linda para llevar adelante, para que el que ama el género, pero también al que le gusta la danza, porque hay orquestas, hay escuelas de baile, los cuales nos van a deleitar y trabajar sobre un marco realmente de un festival de cuatro horas de música y de baile en nuestro anfiteatro municipal. ¿Qué significa para turismo, el turismo en la falda, este festival? Realmente representa mucho, nosotros somos una ciudad turística, nuestro motor económico, se basa en lo que es el turismo. El festival da un broche de oro en el mes de julio, temporada de invierno, el único festival de invierno de la provincia de Córdoba, y este festival, que es uno de los festivales más viejos del mundo, porque hay que reconocer que esto nació en la falda en el año 64, el Festival Nacional del Tango, bueno, y mantenerlo y llevarlo, y que cada día esté mejor, es un esfuerzo, pero nos pone orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!